¿Qué tiran las sesas? ¿Qué tiran las sesas? ¡Uuuh! O lo estoy sacando junto el santo no, pero bueno... Y una cara patita ¿No? Un grito de guerra, ¿no? Un grito de guerra, eso está bien, eso está bien ¡Ya, lo siento! Me iba a escruzar porque no veía ni... La punta para arriba, ¿eh? ¡Walking Gallery! Fue una casualidad, ¿eh? El rollo es que lo hizo de verdad Echarle gotitas hasta que digo ¡Mira! No sé... ¿Qué parece a mí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me acabo de enterarme de que tiene... El teléfono tres llamadas perdidas ¡Bego! ¡Bego! ¿A dónde vamos ahora, Narok? Para que... Sí. ¡Bego! 加油 Todo el programa Es donde... Eracción Este año Es un mes Un mes Al minuto Gracias.